De nacimiento Eres invencible Eres un milagro hija Que eres un milagro Te animas a creer por un milagro Crece, crece, crece Sueltita, sueltita Crece, 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 crece Mi Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Chequea, chequea tu rodilla Chequea todo Tuya es toda la gloria Quiero que confirmen que está su pierna Que está su pierna normal ¿Está? Rodilla con rodilla ¿Aprobaste, hija? Nació con una pierna más corta que la otra Casi 8 centímetros por lo menos Y cuando empezamos a orar Antes de orar Dios ya le tiró, le tiró, le tiró Y le hizo de nacimiento Y sus hijos nacieron con el mismo mal Los dos hijos tienen una pierna más corta que la otra Y están acá Pero yo sé que usted es gente de fe Yo sé que usted le cree Ayúdame a sostener las piernitas a ella Mostrame Y los dos cortos del mismo lado El lado izquierdo más corto A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Mirá el taloncito donde está Nombre de Jesús Crece, 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 crece Mira cómo viene Crece, 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 crece Mira, 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 mira Aleluya Parate, hija Ahora falta él Crece, 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 crece Mira, mira, mira Toda maldición se quebró De la mamá Del hijo mayor De la hija mayor Y del hijo menor Dios quebró La maldición de ambos Tan raro los dos ahí ¿Vos tenés dos hijos nada más hija? Tres ¿Solo dos tenían problemas en las piernas? Sí ¿Qué te producía tener una pierna más corta que la otra? Nombre No podía caminar bien y se me abrojaban Me caía de la nada ¿Te caías? ¿Es tu primera vez aquí? No ¿Ya estabas viniendo? Sí Y hoy te hicieron pasar para que Dios sane tus piernas Yo vi cómo su pierna se extendió Dios tuvo que agregarle hueso porque era de nacimiento No era cadera con problema Era que Dios hizo eso Y entonces vino una hermana que los acompañó Ella Y me dice Los hijos le pasa lo mismo Me pareció entender eso cuando oré por ella Pero digo no debe ser que me equivoqué Pero los tres tenían la pierna izquierda más corta que la derecha Y ahora se paran derechitos Miren las rodillas ¿Lo probaron? ¿Lo chequearon los chicos? Sí Aleluya Alguien denle un aplauso al Señor La mamá Y los dos chiquitos Señor Que bueno Siempre recuerdo que para esto apareció el Hijo de Dios ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo Señor te doy gracias por estas vidas Y declaro que junto Con la liberación de esa maldición en sus piernas Vieron la liberación de toda atadura De todo conflicto Viene libertad, bendición y plenitud En todas las cosas Amén 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 Gracias por compartir Gracias por estar Gracias por estar Aleluya